¿Qué salen o qué busca la gente? Nosotros tenemos un paquete, entre comillas, popular, que es de la aguja, marucha y falda. Aguja, marucha y falda, que lo tenemos a 150, que lo tratamos, entre comillas, de congelar durante todo este mes. Claro, con eso la gente puede realizar distintas comidas. Exactamente, es lo que más busca la barriada, ¿viste? Y es lo que, en estos momentos, es lo que más se le solicita al camecer. ¿Cuánto está el aceite? Sí, un aceite de girasol común, en estos momentos está a 60 pesos. Eso se ha mantenido estable, nosotros tenemos stock, así que nos hemos cargado con bastante stock para poder estabilizar el precio. El acto es uno de los sectores que más ha sufrido los incrementos y que considerablemente ha aumentado, y que viene en aumento eso. ¿Cómo está el litro de leche, Andrés? Y un litro de leche, por ejemplo, una marca conocida como la Serenísima, en Saché, estamos hablando de entre 45 pesos. Ahora nosotros lo bajamos a 44 para mantenerlo durante 15 días. Hemos firmado un acuerdo para poder que la gente llegue a su Saché. Ahora que viene Semana Santa, otra de las alternativas tiene que ver con hacer una pizza, comer algunas pastas. Bueno, acá tenemos la harina. ¿Ha aumentado la harina? No, la harina se ha mantenido estable, o sea, ha sufrido un aumento hace un par de meses, pero por ahora está estable. Claro. Bueno, acá tenemos tirabuzón, que tenemos a 37,99, ¿sí? Esta marca 308. 308. Sí, una marca alternativa buena, buena, de buena calidad. Y si no, lo más barato que quisiera es que se ronda entre 25 y 30 pesos el paquete. El arroz tenés diferentes precios, ¿no? Porque dependen también las alternativas y cómo seas vos para cocinar, Eli. Porque, por ejemplo, mirá, el que no se pasa ni se pega, que es este, que está buenísimo, que vos podés ponerte a hacer otra cosa, ¿viste? Mientras te vas maquillando, ponés el arroz, no se pasa ni se pega, pero está 75,99 el kilo. Y después te quedás ahí al lado de la olla, tenés este, ¿ves? 37,99, hay una diferencia considerable en el arroz. Bueno, con respecto después a la yerba, en estos momentos está estable el precio, con respecto al mes pasado que sí fue el aumento que todos se enteraron del 10% más o menos. Entre el mes pasado y este mes, me pregunta Eliana Sánchez, ¿han tenido que remarcar mucho los precios o han trabajado más en esas estrategias de las que vos nos hablabas? No, 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 con respecto al mes anterior que sí ahí hubo un incremento de precios. ¿De febrero a marzo fue más? Claro, de febrero a marzo fue más el incremento. Pero ahora, entre comillas, nosotros por lo menos estamos buscando estrategias para tratar de mantener o si el aumento que sea mínimo. ¿Cómo se hace para ahorrar? Y bueno, tenés que comprar muchas veces lo que necesitas y también marca. Son las dos cosas que podés... ¿Ir mediando, buscando oferta? Sí, buscando oferta y también buscando la calidad de la marcaría y los precios. ¿Es una provista? Sí, la verdad que sí. ¿La señora es la que eligió? Sí, sí, ella es la encargada de comprar. ¿Qué compraron? Solo lo que necesitamos y nada más. ¿Se compra por semana? Y sí, cuando se puede, sí. ¿La provista del mes ya no va más? No. ¿Cómo se hace para ahorrar? ¿Cambiar de marca? No puede ahorrar, no, no, no se puede ahorrar. ¿Se compra segundas marcas o cómo se hace para ahorrar? Se lleva lo que es bueno, se trata de elegir precio y... ¿Y contado o tarjeta? Tarjeta. 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 Tarjeta.